El día de hoy, en el horario de mediodía, se produjo otra detención en la ciudad de Las Parejas, un segundo que se encontraba involucrado en el hecho de lesiones leves. ¿Este involucrado es mayor o menor de edad? No, mayor de edad, ya con antecedentes. ¿Es de la ciudad de Las Parejas? Nativo de la ciudad de Las Parejas. ¿Cómo dieron con él? Bueno, a raíz de la investigación que se venía llevando a cabo, teníamos conocimiento que esta persona era oriundo de esa ciudad, por tal motivo, bueno, que se hizo un seguimiento hasta lograr su detención. Ah, ¿en este momento dónde se encuentra? El mismo se encuentra alojado en esta comisaría. ¿Qué pasó con el primer detenido? El primer detenido, bueno, el día de mañana va a ser trasladado al juzgado para una ronda de reconocimiento. ¿Actualmente se encuentra todavía en la ciudad de Las Rosas? El mismo se encuentra alojado en la ciudad de Las Rosas. ¿Y el segundo detenido, cuándo va a ser trasladado? Eso va a depender del juzgado, si lo requiere mañana o pasado mañana. ¿Hay novedades con respecto a un tercer involucrado? La causa sigue, se sigue investigando. Hay un tercero involucrado que yo calculo que en el día de mañana o en estos días va a surgir su detención. Gracias. 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 Gracias.